hola amigo qué tal cómo estás en esta oportunidad vamos a hacer un videíto instalar una antena en un televisor jbc 50 kb 585 no es un en otros vídeos de visto que esos tresores siempre yo lo recomiendo pero bueno me salió esta instalación entonces y quiero que vean cómo era bien los televisores precisamente de este año del 2020 ahora los televisores smart tv jbc ya cambió su sistema operativo ya no ya no viene con un sistema operativo android ahora viene con linux entonces es un poquito complicado descargar algunas aplicaciones en ese sistema operativo ya no van a ver juegos ya no puedes cargar también tú lo que esto las aplicaciones del mismo goble no en lo que resolución está muy bien no entre 3840 x 2160 para el precio porque es un televisor de en realidad de bajo precio no que esté en oferta entonces ahí dice sistema operativo linux también también cuenta con dos puertos se ve que es importante no como los panasonic que solamente tiene uno este tiene dos entradas para poner solamente un mouse un teclado con algún dispositivo streaming pero como le digo más que nada es por el sistema operativo que yo le digo no tiene los comentarios no es como jbc y no tiene google es que no tiene google porque es un navegador es muy básico no no tiene sistema operativo android no puede descartar tampoco lo que es movista play por si acaso amigos en este televisor no no es como en el andro que si podías hacerlo o seguramente comprando solamente un samsung google y que la aplicación ya viene preinstalada no solamente es un televisor para ver prácticamente ahorita es netflix y youtube para eso decir ahorita los televisores jbc sistema operativo linux antes venía con esta cajita miren ahí está el logotipo de android y era un televisor bueno que recomendaba cantidad montones no mire cómo venían no hay un sistema operativo android pues dejar lo que tú quieras y entonces en este caso vamos a consultar alguna antena estamos en el centro de chiclayo de la mía sáenz peña y pero ruiz hay altamente bastantes edificios la señal es poco complicada pero aún así siempre colocamos la antena y colocamos una unión hasta la antena ve la antena no son antena cara como língua y depende de la ubicación de la antena en tremendas antenas que tienen ahí los vecinos pero tienen antenas grandes pero no logran ubicar todos los canales entonces este señor me contactó por recomendación de otra de un conocido de él y bueno le instalamos la antena entonces en este caso este televisor también ha cambiado también lo que es en la búsqueda de canales no yo me acuerdo que cuando hay un vídeo anterior de jbc android que hemos hecho anterior te reproducía cuando tú hacías la búsqueda automática te reproducía las tres señales no por ejemplo lo que es el hd 1080 la señal sd lo que es 480 y también te reproducía la señal h1 que es 144 te repose a las tres señales en lo que es televisión digital pero en este caso ya cambió ya no ya solamente te reproduce señal hd y señal sd no para qué bueno la señal en 144 en televisión digital es bueno porque porque hay lugares alejados no o hay televisores también que no tiene mucha resolución que lo puede digitar no lo puede digitar la señal no en zonas alejadas por ejemplo no agarra el hd no nsd pero sí puede agarrar la señal de a chico que es la de 144 megapíxeles no en resolución entonces estamos viendo la búsqueda de canales ahí está ya la señal de tv me salió 13 canales a partir de 12 canales ya debe estar contento porque ya están todos los canales nacionales y lima por ejemplo van apareciendo 13 van a aparecer de 38 canales en hd de televisión digital libres en piola también va a ser contra 18 en la ley que vas a encontrar 18 también en donde dice de tv es la señal digital no entonces cuando pongas una antena si en de tv te sale cero canales es porque bien porque no estás en zona de cobertura o bien por la antena que tú compras no y en la tv es la señal analógica pues esa señal a la lógica antigua no tenía que estar moviendo tu antena por aquí por allá no entonces pero está digitando más canal y están los canales también locales de la región en este caso ya digitamos los canales digitales no hay problema un amigo entonces este televisor citó es ya saben el cambio no busquen ahorita lo que están dando están los tres horas que vienen con sistema operativo android hasta ahorita lo que estoy viendo son los marca hyundai no marca hyundai viene con con sistema operativo android por si acaso hasta ahorita no como ven amigos este este señor de cliente tiene un smart tv recién comprado pero el señor también tiene un tv box lo hace funcionar por ejemplo para ver movistar play el señor me cuenta que para ver movistar play utiliza el tv box o sea ha hecho una compra del televisor y también un tv box aparte ha comprado para ver lo que es la función es más no más que nada pero en algunas aplicaciones no como por ejemplo las cuentas en una aplicación de hbo una cuenta de pling una cuenta por ejemplo movistar play claro tv tampoco se puede instalar directamente ahora en sistema no se puede instalar sí entonces estamos cambiando los canales y bueno estamos viendo los canales ya perfectamente claros no están todos los canales mitos la tele acuérdense bien que la televisión digital está ya puede grabar la programación en control remoto hay un botoncito que se regraba los canales este televisor tendría que colocar una memoria interna bien la diferencia y por ejemplo mire en anti salud en señal analógica pues no mire este canal presente es el 11 no analógico no no y si yo creo que el otro canal por este 13 analógico no y 13.1 es hd no un amigo entonces quería mostrarles este vídeo más que nada por el cambio de sistema operativo del sistema del televisor marca jbc y que tengan mucho cuidado en eso para lo que ustedes quieren no se quieren ver youtube netflix no hay problema cómpralo es muy buen televisor para esas funciones pero si quieres buscar aplicaciones juegos navegadores lógicamente es un poquito básico si entonces suscribanse al canal amigos la forma de apoyarme es mirar las propagandas no dar los los avisos al principio del vídeo o si no al final del vídeo hay un aviso véanlo amigos y la forma de apoyar no al proyecto y que todo el mundo también sepa de la bondad es de lo que es la televisión digital y también lo que es streaming hasta la próxima